El escalofriante caso de la huérfana. ¿Recuerdas la película de la huérfana? Sí, esa misteriosa cinta estrenada en el 2009 que cuenta la historia de una familia que adopta a una inocente pequeña llamada Esther, quien al final resultó ser una psicópata suicida de 33 años encerrada en el cuerpo de una niña debido a una extraña enfermedad que la hacía lucir menor. Aunque muy pocas personas lo saben, esta cinta fue basada en hechos reales y a continuación te contaremos la historia real. Todo ocurrió en un pueblo rural de República Checa llamado Curim. En ese lugar nació una niña llamada Bárbora Escroba, quien sufría de una extraña enfermedad llamada hipopituitarismo. Debido a ese padecimiento, Bárbora vivió una infancia horrible en medio de hospitales y llena de medicamentos. Pero no solo eso, a pesar de que los años pasaban y pasaban, ella estaba condenada a lucir por siempre el aspecto de una niña de 13 años. Cuando llegó a la juventud, la chica fue internada varias veces en hospitales psiquiátricos, pues manifestaba comportamientos psicóticos y suicidas. Sin embargo, a la edad de 18 años, logró escapar y se hizo pasar por una niña maltratada que se vio obligada a huir de su familia por los constantes abusos que sufría. Bárbora contó su falsa historia a un par de hermanas divorciadas que vivían con sus hijos y quienes tras escuchar su historia quedaron conmovidas recibiendo a la joven en su hogar. Después de algunos meses de que esta chica viviera con las hermanas, quienes también tenían un historial de enfermedades mentales controladas por medicamentos, Bárbora convenció a las hermanas de unirse a una secta religiosa llamada Movimiento Grial. Este morboso grupo religioso incitaba a las familias a tener relaciones de incesto y a filmar pornografía infantil. Convencidas por Bárbora, ambas hermanas estaban completamente seguras que estaban haciendo todo por Dios. Las mujeres encerraron en jaulas a sus hijos, dejaron de alimentarlos, los torturaron, quemaron y hasta les cortaron parte de sus orejas para comerlas. Los niños permanecieron sin comer por una semana, dormidos bajo su propio excremento y mutilados de sus extremidades. Afortunadamente, los vecinos notaron que algo extraño estaba pasando, por lo que decidieron averiguar y descubrieron el horrible crimen. Según el reporte judicial, cuando las autoridades llegaron, encontraron a los dos niños en una jaula. Y fuera de la jaula, había una tercera niña, quien lloraba asustada por lo que las hermanas habían hecho. La tercera niña era Bárbora, quien como era de esperarse, negó todo y manipuló las versiones para salir ilesa de ese delito. La policía solo enjuició a las hermanas, pero después de seguir investigando, descubrieron diversas anomalías, dándose cuenta de la verdadera identidad de Bárbora. Sin embargo, ya era demasiado tarde. La última vez que se le vio, fue tomando un tren a Noruega y después de eso, todos le perdieron la pista. Con el tiempo, las hermanas despertaron de su trance y contaron su versión. Bárbora, la niña maldita, las había hipnotizado para que cometieran esos delitos. Hasta el día de hoy, nadie sabe el paradero de Bárbora Esclova. Y pese a que algunos aseguran que viajó a Estados Unidos, donde supuestamente sigue viviendo, todo parece apuntar a que este será otro de esos misterios que nunca se resolverán.